Hola a todos, soy Cerbero, bienvenidos una vez más a mi canal, como veis estoy acompañado aquí por R.B.N. y Sergio K. Hola. Hola, hola. A la vez. A ver, dinos tu nombre por lo menos. Rubén. Rubén, ok. Pertenece a Zeal, como yo. A Zeal. Somos del mismo clan de Pro. Y viene aquí, a ver si se saca el clip antes que yo, ya lo estoy viendo. Bueno, vamos a empezar he hecho una triple fail, pero vamos. Joder, qué cabrón. No ves lo que yo diga. Madre mía con las granadas, ya vale, ¿no? No. Venga ya. Siguen sabiendo ahí. Venga ya, al final me matan, no te jodan. Perdemos Charlie. Es que no sé qué costumbre tiene aquí la gente de ir a por Charlie, a saco. Sí, ya tenéis dos, ¿para qué quieren más? Además con lo que mola el spawn ahí en C. Avaniciosos. ¿Aún están apareciendo ahí? Por aquí andan, ¿eh? Hay uno aquí metido. Perdemos Alpha. Eh, ya van. Voy a tomar, a ver si toma alguien B ahí. Serán por aludidos. Perdimos Alpha. Vaya forma de campear, mi madre. Hola. ¿Hay uno ahí? Estaba ahí tol rato. Buah, no me había... Buah, pues antes bajé y no lo vi, joder. Estaba acostado, pensé que era un cadáver. Menuda pierda. Pensé que era un cadáver. ¡Pero muérete! Buena, buena, buena. Esa sí que es buena. Hitmarker. Al que te mató a ti le hice hitmarker, ¿no? No me digas más. ¡No! ¡Qué mierda, tío! ¡Qué asunto, man! ¡Madre mía! ¡Me lobo baile de partido! ¡No tomes C! Buah, tío. Es que tienen una obsesión con tomar todas las banderas que no es normal, ¿eh? ¿Qué haces esperando en la inserción, tío? Yo aquí casi no la uso, tío. Tardo tres siglos en tirar la inserción. Yo cuando me acuerdo si la tiro, si no, no. Bac, a veces... No voy a mentir. A veces sí que me acuerdo de echarlo. Por general... Madre mía, con el fantasmita. ¡Joder! Se tira humo para tomar la bandera. ¡Qué chaval! ¡Bien! ¡Bien! Lo de perder C lo veo bien. A ver si no tomo... Vale, ya la están tomando. ¡Qué iluso soy! Me parece que... Me parece que no quiere ganar. Nuestros grandes amigos. Tengo tres tíos aquí. Pero nada. Le he pegado dos tiros al mismo tío y... Y se las ha traspasado, pero bien. Está la gente con hambre hoy. Vamos a ver si hago algo por aquí. Perder Bravus está bien también. Siempre y cuando no vayan a por A nuestros colegas. Nuestros grandes. ¡Pin marker, tío! Antes ya habían cortado. Voy a pedir UAP a ver si vale de algo. ¡Aviones espías aliados en camino! Nada. No vale de nada. Dos de mierda. Madre mía. Eso era... Colatera a la hora. Lo tenías ahí, ¿no? Encima. Sí. Bueno, bastante que... Que maté aunque sea otro más porque... Me estaba moviendo la mira, pero que no vea. ¡Aviones espías aliados en camino! Anda, que me estoy llenando de hitmarkers. ¿Te quejarás? ¿Qué? Bueno, esto es tan tonto que se queda... A campear al lado de mi inserción. Y cuando aparezco está mirando por otro lado. ¡Qué inteligente el tío! Con mi inserción al lado. Bueno, bueno. Gracias ahí. ¡Joder, tío! A ver el UAP si vale para él. Está muy desperdigado, tío. No sé, no sé qué mierda... Va, sí que sé qué mierda pasa. Que todo Dios toma banderas aquí. Entre eso y que para... Dos o tres van con fantasmas para las esquinas. Sí. Más los dos, que no sé si te has fijado, pero... Hay dos que no paran de proteger B. Como si le fuera la vida en ellos. Cada uno en una esquina del cohete, ¿no? Si te has fijado. Serán de competitivo. Están practicando, hombre. Ah, eso sí que fue bueno, ¿eh? Es que es un show, joder. Míralo, ahí está. Ahí está al fondo, otra vez. ¡Mierda! No, ¿qué haces ahí? ¡Sal de ahí! ¡Cardón, me moviste! ¡Joder, tío! ¡Qué asco de gente! ¡Joder! Anda, que nos van a poner fin. Hay uno ahí delante con fantasma. Y este, ya hace el de nuestro equipo. Metió en la bandera nuestra. Intentando tomarla otra vez, oigo así. Me cago en la hostia, tío, con los del fantasma en este gameplay. ¡Ataque de napalm en camino! ¡Ah! Pero que están aquí dentro haciendo guarreridas o algo. ¡Madre mía! ¡Puah, tío, no me jodas! Tío, espérate, que... Es que hay dos o tres ahí. Se acerca a Huey enemigo. Huey, claro. ¿Cómo no se va a sacar Huey, tío? El tío aquí agachado... ¿Qué son? Buenísimo. ¡Madre mía! ¡Venga, venga! ¡Avión espía aliado en camino! Yo no lo he matado, el del fantasma de IDB, ¿eh? Es increíble. Vale, a tomar por culo. Ya lo maté. Pues nada. No, hombre. ¡Qué bonito ves en el visión! ¡Joder, tío! ¡Pero de qué manera! ¡Otro Huey! Lo regalan, parece. Paquete de ayuda, for the win. ¡Joder! No, tío, era un puto colátero. A ver si me da tiempo de pillarlos por la espalda. No, me voy a matar Huey. Bueno, el tonto que está mirando por otro lado. A tomar por culo, campeano. ¡Qué forma de campear esta gente! Estos son los que después los matas y si les escuchas lo que dicen están... ¡Qué campero! ¡Qué campero! No sabes. Los matas y escuchas. ¡Qué campero! Dices tú, pero... ¿Qué coño entenderán por campero? ¡Pero, what! Bueno, otro bravo. Mira. Dice hitmarker. Ya. Pues debe ser que a mí no me dio hitmarker porque ya se los hiciste tú. Y ya dos hitmarkers seguidos con el E96 ya eran mucho. ¡Joder, tío! Además es que están metidos en los spawns. Da igual donde aparezcas si hay algún cabrón ahí, campea. ¡Viene ataque de napalm, enemigo! ¡O ataque de napalm! ¡Joder! ¿Para eso me coges el sniper? Ah, no, que tienes tú en el NIP profesional y todo. ¿Y por qué aparezco aquí ahora? Perdimos un ramo. Mortero enemigo atistado. Ha cubierto. ¡O! ¡Tres tí... no, cuatro tíos tomando la bandera! ¿Qué dices? ¿Dónde ha desaparecido? Se acerca a Hughie, enemigo. ¡Otro! ¿Pero qué pasa, chaval? Es de coña. Es algún glitch, chaval. Vaya gente, tío. ¡Qué pros! Ya veis que está complicado conseguir un clip aquí con estos pros. Ya me dirás quién se ha sacado a Hughie. El del 37-6, uno solo lo ha sacado. Es un cuadro. Bueno, nos vamos a despedir. Rubén, encantado de que pasaras por aquí. Gracias a ti por invitarme. Esperemos que otro día puedas volver y humillarme. Que me gusta que me humillen, ¿sabes? Ah, vale. Entonces, cuando quieras. Venga. Venga, chavales. Un saludo. Hasta la próxima. Chao. Chao. Chao.